Bueno, hoy les quiero mostrar cómo realicé esta ilustración, que es en referencia a lo que está sucediendo ahorita en Estados Unidos, el asesinato de George Floyd, y que bueno, las cosas están difíciles en Estados Unidos. Lo primero que hice es escoger una paleta de colores, obviamente quería que tuviera el rojo, porque mi idea es que sea un planeta con una llama, o sea, con Estados Unidos en llamas, aquí lo que estoy utilizando es el boceto de la idea, o sea, serían como trazos muy muy generales de cómo quiero que se vea la ilustración, es algo muy sencillo, solamente el planeta Tierra con una flama proveniendo de Estados Unidos. Entonces, una vez tengo el boceto, ya empiezo por marcar las líneas más gruesas, más definidas y más detalladas, ya lo hice con el entorno del planeta, ahorita estoy con cada continente. Aquí tuve un entorno de uso como quedó, y lo crejí, y se me ocurrió la idea de ponerle el texto de una chispa que encendió un país. Entonces, aquí estaba tratando de, pues como de darle un toque de 3D a cada continente, pero no me gustó cómo quedó, entonces finalmente decidí poner solamente pequeñas, como si se sobresaliera un poquito por los lados, por los bordes del planeta, para que se viera ese efecto, pero no tanto, exactamente. Procedo con el picado del mar, aquí elegí el color azul que hoy en día había elegido previamente, y para darle ese efecto que se ve en el planeta Tierra cuando se ve desde lejos, de que cada orilla de los continentes están como más claritas, están más claritas que la parte más profunda del mar. Tomé este azul como turquesa, y lo fui poniendo, y ya luego con otro pincel, otro brush que hace un efecto como si fuera un pincel de óleo, ya los fui como mezclando con el azul principal que había escondido para el mar. Entonces ya le va dando como ese efecto, pues un poquito más, pues como que difuminado. Aquí tenía problemas con la grabación, con la transmisión en vivo, porque estoy transmitiendo en vivo casi todos los días, a partir de las 10 y media, 11, en Twitch, me pueden buscar como Kevin H. Rosales, ahí estoy haciendo las ilustraciones en vivo, y ya luego paso los videos a YouTube. En este caso tenía un poco de problema si se trabó algo, pero aquí se puede ver más del proceso. Ya una vez terminé con el mar, según lo que yo creo que ya se terminó, ya me fui con cada continente, usando este azul, este verde, perdón, este verde y este para las zonas como más boscosas, donde haya más, este, zonas verdes, y una especie de amarillo para zonas más desérticas, ¿no? Igual con la misma herramienta de brush de, como de óleo, para que se notara una textura un poco más, a lo mejor casera o artesanal, y lo fui pintando, obviamente por partes. En la parte de, ah, bueno, igual experimentando con las líneas, con los bordes, diferentes modos de fusión para que no quedaran totalmente negros, sino que los bordesitos pudieran cambiar el color dependiendo de la zona en la que tienen, o sea, el color que tienen debajo, ¿no? Porque pues estoy en Photoshop, así que eso funciona con capas. Aquí estoy pintando la parte de abajo del continente con un tono más oscuro para que se note que está en la parte oscura del planeta y le dé esa sensación de que hay sombra en esa parte. Obviamente no tanta porque, pues para que no ocupe mucho, ¿no? En la parte de América del Norte no le metí realmente tanto detalle, excepto obviamente por la fluerlandia que, pues, es hielo. Pero en la parte de Estados Unidos no porque, pues, encima le voy a poner la llama. Aquí termino con algunos detalles más de algunos, algunas zonas de tierra y empiezo con esto que no va a ser la final. Actualmente no me gustó aquí, tuve un problema y no pude grabar la parte en la que hice esta flama, pero, pues, explico brevemente que básicamente fue con un pincel hacer esta forma primaria y luego con la herramienta de dedo ir moviendo y dándole más como curvas. Y luego también con ese mismo pincel, que es uno de mis favoritos, que simula como si fuera óleo, ya fui creando desde medio unas partes más claras, ya que le fui poniendo la idea que se me había ocurrido al principio, que era una chispa que incendió el país. Y finalmente, pues, firma de redes sociales como pueden encontrar en Twitter e Instagram, pues, así que esta sería la descripción final. Espero que haya sido interesante verlo y, pues, gracias. Suscríbanse.